y colombres, el choque entre un taxi y un auto particular. El taxista se le hizo test de alcoholemia, dio positivo y como consecuencia del impacto, fuerte impacto, el taxi que quedó volcado. Trabajaron los bomberos de la ciudad en el lugar, el tránsito está totalmente cortado. Uno de los dos vehículos, si se presume que fue el taxi, pasó en rojo, es una esquina con semáforos y como consecuencia, por supuesto, las demoras y ya congestión que tiene toda esta zona de Buenos Aires por el tránsito restringido, por el trabajo de policía y de bomberos San Juan y colombres con este choque y vuelco. Mientras tanto, en la autopista Panamericana también tenemos un choque múltiple en el ramal Campana a la altura del kilómetro 41, Mano al Norte, cinco vehículos, dos personas heridas y también el corte total del ramal Campana. Todo el desvío se está realizando por la colectora. ...que vemos que comenzó muy, muy complicada. 11.30, esperamos una concentración en Lincoln 4.325. A tenerlo en cuenta, y una noticia para los usuarios del ferrocarril Roca, porque una persona fue atropellada en plátanos y el servicio del ramal La Plata está corriendo limitado. Hace Constitución, Berazetegui y Villa Elisa, La Plata, así que a los usuarios del Roca, a salir con tiempo, Daniel. Sí, sí, muy complicada la mañana. Lo actualizamos en un ratito, gracias. Cómo no, hasta luego.